en la instalación de pisos recomendamos utilizar materiales de buena calidad en edificios por lo general se usa antes de colocar en la losa o el tile el son proof que es el material o la membrana que hace que el sonido no pase de un departamento a otro utilizamos materiales que son aprobados por las ciudades y los códigos de la ciudad si es necesario requerir por algún permiso no se preocupe nuestra compañía lo obtiene podemos hacer la instalación tanto de losa regular como de porcelana mármol o alguna piedra que el cliente requiera pueden ver el antes y después de nuestros trabajos y proyectos con todo el respaldo y certificación de nuestros calificadores esto es para contratar nuestros servicios pueden llamarnos al 305 300 98 62 o mandar un fax al 305-864-9687 o bien a nuestro website www.alextotalservices.com ATS servicios profesionales en construcción y remodelaciones www.alextotalservices.com www.alextotalservices.com www www.alextotals istiyorum.com www.alextotalservices.com Atsczenia 2005 o www.alextotalservices.com